Espera, espera por favor, no te vayas. Versículo de hoy. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Una de las cosas por las cuales nacimos y estamos acá en esta tierra es para adorar y glorificar a Dios, para exaltar su nombre y darle alabanza y darle adoración, porque Dios es digno de gloria, déjame decirte, pero también es digno de honra, pero también es digno de adoración. Sabes que cuando tú le dedicas una canción a Dios, a mí me encanta cantarle a Dios, por eso es que cuando estuve apartado de los caminos de Dios, cuando me fui de los caminos de Dios, tuve la oportunidad de sacar esta canción. Déjame alabarte Señor, déjame bendecirte, mi Dios, déjame alabarte Señor, déjame bendecirte, mi Dios, que mi alabanza suba hacia el trono más alto, para así llegar a tu trono celestial y contemplar tu hermosura y tu hermosa majestad. Jesús, mi Dios, mi Dios, mi buen pastor, santo Dios, tu nombre santo Dios, santo, santo, santo Dios, déjame adorarte Señor, déjame bendecirte, mi Dios, déjame adorarte Señor, déjame bendecirte, Jesús, mi Dios, que mi alabanza suba hacia el trono más alto, para así llegar a tu trono celestial y contemplar tu hermosura y tu hermosa majestad. Jesús, mi Dios, mi Dios, mi buen pastor, santo Dios, santo Dios, tu nombre santo Dios, santo, santo, santo Dios, 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 santo Dios Y yo veía que los amigos allí me señalaban, me condenaban, se dijo de mí distintas cosas, porque a la gente le gusta que tú te caigas, pero nadie me ha felicitado porque me levanté, nadie, nadie me ha dicho, Hermes, felicitaciones, te levantaste, ¿no? ¿Sabes cuándo se acercaron? Cuando hablaron mal de mí, sin tener razón, cuando en un momento dado de mi historia yo estaba por allá deprimido, caído, agobiado, pasando por diferentes dificultades en mi vida, allí cuando yo más necesité de amigos, el único amigo que estuvo ahí fue Jesús, y yo estaba apartado de los caminos de Dios, y a mí se me enseñó desde muy niño que Dios no oye a los pecadores, que Dios no escucha a aquella persona que se caiga y es mentira, Dios te oye, Dios escucha tu adoración, Dios escucha tu alabanza, y por eso es que dice la canción déjame, yo le estoy diciendo a Dios déjame, déjame alabarte Señor, porque desde niño, desde niño aprendí que una persona no puede alabar a Dios si no tiene a Dios en su corazón, si está descargado, y no es así, tú puedes alabar a Dios, estés donde estés, estés como estés, tú puedes alabar a Dios, y allí Dios me permitió sacar esa canción, allí en el pecado, como dicen muchos, allí en el error, en la dificultad, la desobediencia, yo me ponía a pensar, yo decía Dios mío, tú me vas a dejar así, yo no quiero, yo no quiero quedarme así, yo quiero estar contigo Señor, por eso es que salió la canción, déjame alabarte Señor, déjame bendecirte mi Dios, déjame alabarte Señor, déjame bendecirte mi Dios, que mi alabanza suba hacia el trono más alto, para así llegar a tu trono celestial, y contemplar tu hermosura, y tu hermosa majestad, Jesús mi Dios, mi buen pastor, santo Dios, tu nombre es santo Dios, santo, santo, santo Dios, y esa canción salió para exaltar a Dios, para glorificar su nombre, para bendecir su nombre, como dice el texto bíblico, Señor publicará mi boca tu alabanza, y se quedó grabado en mi corazón, se quedó grabado en mi vida, se quedó grabado en mi ser, y adorador si soy, le canto a Dios, mi vida no tiene sentido si yo no canto, no le canto a Dios, ¿por qué? porque Dios en mi vida es un canto, Dios en mi vida es un alabanza, por eso es que yo no me voy a pensar de adorar a Dios, y de glorificar a Dios, y sabes, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, hoy en día, veo a la persona que está apartada de los caminos de Dios, con ojos de misericordia, ojos de misericordia, y Dios, Dios tenga misericordia de ti, ¿sí? hay momentos que hablan tan mal de uno, en ese momento cuando yo saqué esa canción, estaba viviendo los peores momentos de mi vida, mi mamá se había, se acababa de morir, estaba siendo señalado, me pasó no como Job, porque Job vive una experiencia fuerte, pero si, algo no, algo muy parecido, mi mamá muriendo, mi mamá se murió, y yo tuve que sacar esa canción, y en ese momento, en ese momento, sentí que Dios estaba conmigo, y que me decía, tú no estás sola, Dios está contigo, así como dice la canción, tú no estás solo, Cristo está contigo, no importa cuál sea tu problema, Él quiere ayudarte, tú no estás solo, Cristo está contigo, Jesús, Jesús, Él te quiere ayudar, Jesús, Él te quiere ayudar, tú no estás solo, Cristo está contigo, Jesús, Jesús, Él te quiere ayudar, Jesús, Él te quiere ayudar, Jesús, te quiere ayudar, tú no estás solo, Dios está contigo, no importa cuál sea tu problema, Él quiere ayudarte, eso dice esa canción, y Él te quiere ayudar, si te encuentras solo, esa también es mía, si te encuentras solo, triste y vacío, estás desesperado, vives angustiado, busca a mi Señor, que está en todos lados, Él nunca me ha dejado, Él no me ha desamparado, Dios me entregó esa letra también, y Dios me ha entregado un sinfín de letras para alabarlo, para glorificar su nombre, pero has cambiado, Dios ha cambiado todo en mí, y nunca me imaginé estar dando enseñanza, yo quería ir a cantar, en las redes sociales, y Dios cambió todo, Dios cambió todo, sígueme en esta plataforma, Dios te bendiga, Dios te guarde, recuerda que lo mejor está por venir, que vienen cosas grandes para tu vida, y que en el nombre de Jesús, todas las cosas se resuelven, porque Él tiene la última palabra para tu vida, Él tiene la última palabra para mi vida, y cuando Dios se quiere glorificar en nuestra vida, pues podemos decir amén en los comentarios, amén, yo quiero, gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te guarde, compártelo, dale like, dale corazoncito. Amén.